Bien amigos de Pío Deportes, estamos en el estadio de los Yankees de Nueva York, el estadio histórico del equipo del Bronx, un equipo ya sin ninguna oportunidad de pasar a post-temporada, pero si el equipo de los Medias Rodas de Boston asegurando la adicción de la liga americana, David Dottis con su extraordinario año, un año de retiro, un año de ensueño, va a terminar siendo el jugador de mayor edad, el jugador de último año, con mejores números, San Luis Ramírez también ha sido un caballo de batalla para este equipo de los Medias Rodas de Boston, están tercero y quinto en el orden del bate en el día de hoy, y definitivamente será la antepenúltima presentación de un ícono del béisbol latinoamericano, de un ícono del béisbol de las grandes ligas, David Dottis, David Américo Ortiz será en el día de hoy su antepenúltima participación en la ciudad de Nueva York, ya que al no pasar el equipo de los Yankees a post-temporada, eso provoca que no haya más enfrentamiento en post-temporada, naturalmente entre los Yankees y los Medias Rodas de Boston, y será, reiteramos, la antepenúltima presentación de David Ortiz. Gary Sánchez, receptor de los Yankees en Nueva York, muchacho que ha conseguido en unos dos meses 20 jorrones, o sea que definitivamente le pega la pelota, el receptor titular del equipo de los Yankees para la temporada 2017, un futuro promisorio, y ya veremos qué más nos va a deparar esta temporada del béisbol de las grandes ligas, con sorpresas como los indios de Cleveland, que han ganado su división, el equipo de los Vigilantes de Texas, que también al inicio de temporada nadie lo daba para ser el campeón de su división, y vamos a ver qué sigue transcurriendo en todos estos últimos días de septiembre, y ya cuando lleguen los partidos de post-temporada, todo el mes de octubre, hasta culminar con lo que será la Serie Mundial 2016. Desde el terreno de juego del Yankee Stadium ha sido un reportaje especial de Pío Santana para Pío Deportes.